En una época de crisis en el tricolor, en la que no hay técnico definido, y donde que los europeos se niegan a ser llamados a las convocatorias, Edgar Mendes levanta la mano. El volante de la máquina está seguro del amor que siente por México, lo ha demostrado en más de una ocasión en redes sociales, incluso, este sentimiento lo lleva tatuado en la piel con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Apoyó durante el sismo que sacudió al país el 19 de septiembre de 2017, ha sido parte de las festividades mexicanas durante su estancia, como en el aniversario de la independencia, y se hizo amante de la comida mexicana, como los tacos. Aunque su intención por sentirse parte de México va más allá, el nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, iniciará en diciembre el proceso para obtener la naturalización mexicana y así ser elegible para jugar. Con el tricolor, sí es cierto que se dice que tienen que pasar de 2 a 5 años para empezar a arreglar los papeles, pero lo voy a hacer, voy a arreglar mis papeles en diciembre. Nunca se sabe lo que puede pasar, y yo tengo que trabajar para ver hasta dónde puedo llegar, con Toliver y con charla con esto. La calidad de Edgar ha sido demostrada en el conjunto celeste. Desde su llegada a México en julio de 2017, y a pesar de que su función no es de centro delantero nominal, el volante suma 10 goles en el torneo de Liga y uno más en Copa, situación que resalta tras la falta de gol en el tricolor. En los últimos dos años, Javier Hernández ha marcado 8 goles en el torneo local con el West Ham y United y uno más en Copas Nacionales, 9 en total, una cifra bastante baja para un centro delantero. A pesar de estos números y de que ha recibido ofertas de otros países, el volante español prefiere seguir en México. Su ilusión por mantenerse en la pelea, y ser considerado para el Mundial de Qatar 2022 existe, aunque sabe que un llamado depende de las actuaciones que tenga con la máquina. Debido a que nunca jugó un partido oficial con España en alguna de sus categorías, podría ser elegible para México. ¡Suscríbete al canal!